La Tierra de Israel La Tierra de Israel El Rabino Suatemet pregunta ¿Por qué dice hay que romper estos lugares? ¿Por qué no es suficiente decir simplemente no hagan estos ritos? ¿No simplemente no cambien, no siguen estas ideas? Y el Rabino contesta de esta forma No es suficiente parar el rito Tenemos que también eliminar la fuente, la raíz de este rito Es decir, no solamente no ofrecer en los altares a los ídolos Sino romper el altar mismo Que está produciendo, siendo el vehículo del rito apagado Y esto nos enseña algo con respecto a nuestro comportamiento En nuestras vidas Muchas veces si nosotros vemos que estamos haciendo algo que está malo Que no nos trae éxito en la vida A veces queremos cambiar esas actitudes Tenemos que cambiar esos comportamientos Este tipo de comportamiento no me gusta Voy a cambiarlo El Rabino Suatemet dice No es suficiente cambiar el comportamiento Tenemos que también averiguar de dónde viene Y por qué estamos haciendo esto Porque si no nos averiguamos Vamos a actuar de una forma En otros momentos, otra vez, del mismo modo O hacer otras actividades que son Acciones que son parecidas A las que hemos cambiado Pero son reviendas de la misma fuente Lo importante no es simplemente cambiar Cómo actuamos Cuando hacemos algo mal Sino también averiguar De dónde viene De cuál es la fuente de esta acción Y averiguar cuál es la fuente Tenemos que eliminar la fuente No solamente eliminar el comportamiento Lo mismo que con los altares No es suficiente no hacer los ritos en los altares Hay que sacar los altares completamente Del mismo modo No es suficiente si vemos algo que estamos haciendo mal Y no hacerlo más No es suficiente Preguntarnos a nosotros mismos ¿Por qué estoy haciendo esto? Tratar de cambiar la fuente No solamente la acción misma Esta es la gran lección Que les enseña la Torah Así como en los idos Dice la Rashi Abed te abedun Destruirán totalmente Dos veces Abed te abedun Destruirán Destruirán No es solamente destruir El rito Destruir el altar Mismo Sacar completamente Destruir De raíz Estos ritos paganos De la misma forma Cuando nosotros vemos Una actitud en nosotros Que está mal Que no nos gusta No es suficiente Cambiar esa actitud O dejar de hacerla Si no tenemos que preguntarnos A nosotros mismos ¿De dónde viene esto? Y cambiar La fuente de esa acción Para desarraigar Nuestras malas actitudes Esta es la gran lección Que aprendemos Psicológica De esta para allá Que seamos siempre Dispuestos A estudiarnos A nosotros mismos Para que no solamente Cambiemos Las acciones Que hacemos mal Sino que también Podemos adquirir Un conocimiento Y cambiar Las razones Básicas De nuestra Psicología Por qué estamos haciendo Lo que estamos haciendo ¡Gracias por ver el video!